Líder Noble, busca atención médica inmediata. Líder Noble, por favor responda. Por favor responda, Sierra 259. Me estoy alarmando. No sé cuánto va a resistir. Hay enemigos por todos lados. Tenemos que sacarte de aquí, Teniente. Señor, usted... No quiero oírlo. Lleva el paquete a Loron. Hecho. No, aún no. Emil, ve con él. Hay que pelear en el suelo. Ha sido un honor, señor. Igualmente. Haré lo posible por atraer sus disparos. Seis. Esa IA te eligió. Tomó la decisión adecuada. ¡Atención! ¡Ya! ¡Sigue con nosotros, comandante! Agáchense. Atraeré su atención. Ocúpense de entregar ese paquete. Ese es nuestro destino, Seis. El Pillar of Autumn. Te echo una carrera. ¡Eso está mejor! ¡Eso está mejor! ¡Oh! ¡Atención! ¡Atención! ¡¿Quién están disparando?! ¡Atención! ¡Atención! Espera, contactos, debieron verlos caer Vamos por ellos, necesitamos el vehículo